Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse sigo pensando Cosas que no pueden olvidarse sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Cosas que no pueden olvidarse sigo pensando Recuerdos contigo, como cuando nos escapamos de niños. Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo, piensan que es tan fácil decir adiós. Sabes que siempre puedes regresar a mí, yo estoy aquí esperándote a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero olvidar todos los recuerdos contigo, como cuando nos escapamos de niños. Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo, piensan que es tan fácil decir adiós. Sabes que siempre puedes regresar a mí, yo estoy aquí esperándote a ti. ¡Gracias! 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 Quiero olvidar todos los recuerdos contigo, como cuando nos escapamos de niños. ¡Gracias! 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 Quiero olvidar todos los recuerdos contigo! como cuando nos escapamos de niños. Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo, piensan que es tan fácil decir adiós. Sabes que siempre puedes regresar a mí, yo estoy aquí esperándote a ti. Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado, cierro los ojos y nos puedo ver enamorados. Pero es difícil olvidar tú las cosas que han pasado, cosas que no pueden olvidarse. Sigo pensando, ¿cómo te explico que no quiero verte aquí? Si esto que siento por dentro es por ti. Sigo pensando, ¿cómo te explico que no quiero verte aquí? Recuerdos contigo, como cuando nos escapamos de niños. Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo, piensan que es tan fácil decir adiós. Sabes que siempre puedes regresar a mí, yo estoy aquí esperándote a ti. ¡Gracias! 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 Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado, Enamorado, cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero olvidar todos los recuerdos contigo ¡Suscríbete al canal! Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Pienso que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero ese fe es el olvidar tú las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de ti Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Si esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos de mi Recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Sí Y esto que siento por dentro es por ti Es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti Yo estoy aquí esperándote a ti Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti 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 Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti ¿Cómo te explico que no quieres ver me? Tienes que te entregar a ti Música Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse, sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero verte aquí? Si esto que siento por dentro es por ti Música Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensan que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí Esperándote a ti Música 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 Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos entonces Música 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 que es tan fácil decir adiós, sabes que siempre puedes regresar a mí. Yo estoy aquí esperándote a ti. Música Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado. Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados, pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado. Cosas que no pueden olvidarse. Sigo pensando, ¿cómo te explico que no quiero verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti. Música Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti Música Quiero sentir lo que se siente estar a tu lado Cierro los ojos y nos puedo ver enamorados Pero es difícil, pero es difícil olvidar todas las cosas que han pasado Cosas que no pueden olvidarse Sigo pensando Sigo pensando ¿Cómo te explico que no quiero Verte aquí? Y esto que siento por dentro es por ti Quiero olvidar todos los recuerdos contigo Como cuando nos escapamos de niños Nadie sabe del amor que tenemos tú y yo Piensa que es tan fácil decir adiós Sabes que siempre puedes regresar a mí Yo estoy aquí esperándote a ti Gracias por ver el video Y yo estoy aquí esperándote a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!